Bienvenidos a la Biblioteca Pública de Waukesha. Estamos muy emocionados que estás aquí para aprender sobre algunas cosas muy divertidas que puedes hacer en la biblioteca este verano. Este es el escritorio de referencia en el Departamento de Niños. Y quien esté aquí te puede ayudar a encontrar lo que estás buscando. Como este es el lugar al que ir para información, te vamos a dar un montón de cosas importantes que saber. Pero no te preocupes si no te las tienes que memorizar todas. Sus familias llevarán información a casa y también estaremos visitando tu escuela pronto. La cosa más importante para recordar, las bibliotecas públicas son para todos. Todas nuestras actividades son completamente gratis. Y no necesitas una tarjeta de la biblioteca para participar. Ahora, hablemos de nuestro programa de lectura de verano. ¿Has participado en el programa de lectura de verano antes? Es muy divertido. El tema de este año es la aventura empieza en tu biblioteca. Y estamos planeando toda clase de aventuras en la biblioteca este verano. ¿Quieres participar? Es muy fácil. Primero te inscribes en línea con la ayuda de un adulto o en persona en la biblioteca. Después te pones a leer. Puedes trackear tu lectura en línea usando Pinstack o puedes usar un registro de lectura de papel para trackear tu lectura. Después de que leas por 5 horas, para por la biblioteca para escoger un libro gratis como premio que es tuyo para siempre. Después de que leas por 10 horas, venga a la biblioteca para recoger un paquete de cupones para cosas divertidas que hacer en el área de Waukesha. Ve al Museo de Arte gratis. Ve a un espectáculo planetario gratis. También hay algunos cupones para comida gratis. Gratis. ¿10 horas de lectura suenan como mucho? Te apuesto que tú ya lees mucho de todas formas. Nada más hay que sumar las horas. Una de las mejores partes sobre el programa de lectura de verano es que puedes leer lo que tú quieras. Aquí hay algunas de las cosas que puedes contar como lectura. Escuchar a audiolibros, leer cómics, leer libros en tu tableta, leer tu libro favorito otra vez, leer una revista o escuchar a alguien leerte en voz alta. Si estás preguntándole si algo puede ser considerado como lectura, nada más hay que ver el escritorio de información y pregúntanos. Si necesitas encontrando algo para disfrutar, también puedes pedir ayuda para eso. Los bibliotecarios son los mejores para recomendar que leer. Eso probablemente suena muy divertido, así que tal vez quieres empezar ahora y leer lo más que puedas, lo más rápido que puedas. Recuerda, leer es un buen hábito diario, así que está bien tomar tu tiempo con eso. Y si no puedes terminar toda la lectura cuando se termine el programa, eso también está bien. Todavía tendrás la oportunidad de ganar algunos premios muy divertidos. Si quieres leer más de 10 horas este verano, también puedes hacer eso. Leer más de 10 horas te puede ganar entradas extra al gran premio en la lotería al final del verano. Mientras más leas, más oportunidad tienes de ganar el premio grande en la lotería. Ah, también tenemos muchos programas divertidos a los que puedes venir este verano. Todo empieza el 8 de junio en Buckner Fest en Buckner Park. Una mañana de diversión y actividades que no quieres perder. Habrá Family Fund Day, espectáculos los martes en la tarde presentando narración de cuentos, ciencia y dos espectáculos con animales reales. También tenemos narración de cuentos en español los lunes llamado Colorín Colorado, cuentos en la biblioteca. ¿Y has visto en nuestro estudio 321 nuestro maravilloso espacio del fabricante? Tendremos programas ahí y en nuestra cocina también. Y si no puedes venir a la biblioteca, checa y veis si nuestra bicicleta de libros estará visitando un parque cerca de tu casa para Family Book Bike Night. Y vamos a traer la biblioteca a ti. Bueno, no toda la biblioteca, pero las buenas partes, las historias y nosotros. Te acabamos de dar un montón de información sobre cómo es la lectura de verano en la biblioteca pública de Waukesha. Aquí están las partes importantes. Primero, asegúrate de inscribirte al programa de lectura de verano. Todo lo que tienes que hacer es leer y nosotros te damos premios. Segundo, ven a los eventos divertidos y gratis. Hay algo para disfrutar para todos. La cosa más importante que recordar es que las bibliotecas son para todos. Mientras estemos abiertos, siempre eres bienvenido. Aunque no tengas una tarjeta de la biblioteca, todavía puedes participar en nuestros programas gratis. Si tienes preguntas, nos puedes llamar, mandarnos un email o venir al escritorio de referencia. Estamos muy felices de ayudarte. Te veremos este verano.